¡Hey! ¿Qué tal las tizas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este nuevo tutorial te enseñaré cómo alinear en Photoshop, tengo esta capa que contiene este texto de acá y lo que voy a hacer es alinearlo primero manualmente como primera opción y segundo voy a alinear esta misma capa conforme a las herramientas que me ofrece de alinear Photoshop, entonces simplemente voy a arrastrar este texto, miren que a medida que lo voy arrastrando me aparecen unas líneas verticales magentas y también me dan una información en pulgadas, entonces si yo lo voy corriendo la información va variando, miren que aquí me está generando una línea vertical de izquierda a derecha, quiere decir que ese es el centro, horizontal, suelto vuelvo y arrastro, voy a buscar alinearlo vertical, miren que aquí me está activando la línea horizontal entonces voy a buscar la línea vertical y miren que aquí ya lo tengo centrado tanto vertical como horizontal esa sería la manera manual de poderlo alinear en ambos sentidos, la forma más rápida que Photoshop ofrece es, miren que acá están desactivas estas opciones, simplemente le voy a controlar para seleccionar todo el documento y automáticamente se me activan estas opciones, estas de acá no se activan porque voy a seleccionar tres objetos o más, entonces le doy horizontal, vertical y automáticamente ya tengo centrado el texto, le voy a dar control de para deseleccionar, voy a correr este texto por acá y voy a seleccionar esta capa activando el oquito para que puedan visualizar lo que tengo acá entonces selecciono esta capa de acá, voy a alinear esto digamos a la derecha y abajo entonces simplemente selecciono los dos, con shift las dos capas, aquí me vengo a alinear a la derecha y alinear abajo y automáticamente ya tengo alineado estos dos gráficos, este no se me delinea acá porque tiene unas manchitas, entonces llega, miren la manchita acá, llega al borde o al límite de esta capa de acá, quiere decir que entonces si tenemos bien alineado estos dos objetos, aquí voy a apagar estos dos ojitos y voy a encender estos de acá, voy a alinear estos dos centro centro pero con ellos mismos para ello entonces voy a seleccionar los dos, alineo aquí, acá y automáticamente ya tengo alineado lo que yo estaba requiriendo, aquí de pronto visualmente no se ve alineado del todo, habría que dejarlo un poquitico porque esta imagen de acá tiene un poquito de blanco, tiene como un contornito blanco entonces por eso me está alineando de esa manera, pero el programa realizó bien el trabajo, para yo activar estas opciones de acá, yo no las utilizo la verdad, entonces selecciono esta, aquí activa esta capa selecciono estas tres, automáticamente ya tengo activos estas opciones que puedo utilizar simplemente como para distribuir en todo el documento de photoshop, y bien hasta aquí este tutorial, muy bien artistas recuerda que puedes operar en los próximos tutoriales escribiéndolos en la caja de comentarios, si este tutorial te ha gustado puedes darle like a este video, compartirle con quien tú quieras y si te suscribes a mi canal activas la campanita, sería muy gratificante tenerte por aquí, nos vemos en el próximo tutorial, chau